¡Suscríbete al canal! 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 ha 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 patay apolo el vaso es Heistado Ñ ¡On the way! ¡Patay kang bata ka! ¡Agui! ¡Agui si Rok! ¡Gumabol si Talbo! ¡Si Talbo! ¡Gumabol! ¡Pag sumagot ko ng compra! ¡Edward! ¡Edward! ¡Ah! ¡Alanganin! ¡Ah! 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 ¡Buggies! ¡Buggies! ¡Ah! ¡Napipili talagang mag-cloud! ¡Ah! ¡Ayos! 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 ¡Ayos gol! ¡Ayos gol! ¡Saba-saba! ¡Agui! ¡Pinilit pa talaga! ¡Ay! Medyo po ano yung lambot yung gulong niya ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Apagkaigang bata ka! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wag! 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 ¡Nasakupo kanina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Agui! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Grabi! ¡Ay! ¡Grabi! ¡Sniper! ¡Bago! ¡Sniper! ¡Grabi! ¡Uy! ¡Apire eso! ¡Grabi! 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 ¡Esa es Arnel! ¡De acuerdo! ¡Si Arnel! ¡Aaah! ¡Sige! ¡Esa es Arnel! ¡Aaah! ¡Ninasaan, ¡Ninasaan! Sí, 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 sí. y y y y Overshot, boy, overshot